Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tona de Rubín. El día de hoy realizaremos un proyecto para guardar las frases que han marcado nuestra vida. Así que prepárense que vamos a regalar pensamientos Instax. ¿Te ha pasado que llegas a relacionar una foto, una canción o una frase? Pues todo esto lo vamos a vincular en un solo proyecto gracias a la aplicación Instax Share, con la cual podemos hacer diferentes fotos de texturas, colores y hasta ponerles algunas frases. Así que acompáñenme a ver esto. Para el proyecto de hoy necesitaremos protectores de plástico, hojas decoradas, un álbum pequeño, tus fotos Instax favoritas, plumón indeleble y tu Instax Share SP3. Existen varias formas de poner texto en una foto Instax. Te vamos a mostrar tres opciones. La primera opción es con ayuda de la Instax Share y la app en la opción de texto, escribir sobre la foto y mandarla a imprimir. La segunda opción es para la Instax Mini LiPlay y su opción de Bluetooth. Puedes realizar el texto en otra aplicación con la imagen y solo mandar a imprimir de la manera más sencilla. La última opción también es muy sencilla. Ya que tengas tu foto revelada y con mínimo 10 minutos de haberla tomado, escribe sobre la superficie con el plumón indeleble. Intenta todas las opciones y ve cuál es la que más te agrada. Comienza a hacer tu colección. Y bueno amigos, no sé ustedes, pero a mí me encantó muchísimo esta idea. Tanto que sirve como pretexto para tomarte miles de fotos con tus amigos, tu familia o con quien tú quieras. Además de que puedes poner cualquier frase, también se me ocurre la idea de poner alguna fecha importante para ustedes. Y no olviden seguirnos en nuestro canal de Fujifilm MX. Ahí pueden encontrar más proyectos y manualidades que ustedes pueden realizar. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Ahí podemos estar más en comunicación y ustedes nos pueden mandar todo lo que han hecho. Yo soy Tona de Rubín, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!